Los de la NASA, tú sabes que este es el daddy, el mejor de todos los tiempos, man, el máximo líder, el matatán, raca cansado. Tú quieres más, te gusta más, pero no me hables de amor, tú quieres más, te gusta más, pero no me hables de amor, esto es un cómic, vete, es un cómic, vete, es un cómic, vete, no es que ella es un mujeriego, es que este juego es así, girl. Mi dulce bombón, vamos pa'l rumbón, tú no sabes que no hay perdón, se activó el postrón, en esto soy un pro, te lo hago sin error, tú me pides que sepa que de pelota, yo no me está dulzable, home run, pero no me hables de amor, solamente yo quiero, ojalá, así como estamos lo mejor, es un cómic, vete, 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 es un cómic. Pero no me hables de amor, esto es un cómic, vete, es un cómic, vete, es un cómic, vete, es un cómic, vete, no es que ella es un mujeriego, es que este juego es así, girl, yo no te puse una pistola pa' que cayera en mis brazos, fue el verbo del tiguerazo. ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? ¿Quién te durmió? ¿Quién te llevó? ¿Quién te gustó? El verdad te luce cuando me seduce, calor lo produce, los cuerpos en el cruce, por ti yo veo luces, pero que me excuses, que el nene está bravo, quiere de seducer. Y vamos a darle, no va a quitarte, sabemos los dos lo que hay, estamos grandes, uno quiere un novio que venga a amarrarte, ni yo ni una novia que sea dominante. Lo bueno es que estamos así, sin comprometernos aquí, cuando tú quieras me llamo, te llamo, nos damos gustazo, después terminamos, chequeamos, echamos, y otra vez nos buscamos. Porque tú quieres más, te gusta más, pero no me hables de amor. Esto es un cómic, vete. Porque tú quieres más, te gusta más, pero no me hables de amor. Esto es un cómic, vete. What, what, what? Es un cómic, vete. What, what, what? Es un cómic, vete. No es que ella es un mujer, Diego, es que este juego es así, girl. We, 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 we don't stop. Si se que tengo, we don't stop. We, 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 we don't stop. Just get it up. We, we, we don't stop. Si se que tengo, we don't stop. Si se que tengo, da, 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 Yankee, yao. Los de la NASA. Música con los dos, con los dos amenas. Oye, man. Aquí está la sazón, cuando se pide playa, amigo. Daddy. The Big Boss. Un día, Daddy. Un día. El Matata. DaddyYanky.com Un día, 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 un día